¡Hola, hola! Bienvenidos al canal y hoy les traigo una reseña doble de los dos perfumes más novedosos de la casa Mancera el otro día hicimos la reseña del perfume Feminity y aquí les traigo Saharian Wind y Sensual Vetiver vamos a hablar un poquito de cada uno por separado, vemos sus notas y mis impresiones comenzamos con el viento del Sahara, pertenece a la familia olfativa Cuero, así que estamos hablando de un señor perfume vamos a ponerlo en el papelito y así se va sentando también un poquito más, leemos sus notas y podemos hablar más de él yo los dos ya los he probado en piel, he visto la duración que tienen y mi apreciación en su salida el Sahara Wind tiene cuero, bergamota, pimienta rosa y especias en sus notas centrales tiene lirio de los valles, ciprés y lavanda y en sus notas de base tiene notas amaderadas, tabaco, vainilla, ámbar y almizcle blanco es un perfume del 2020 de Pierre Montal y es unisex hablábamos que el Feminity era un perfume exclusivo para mujeres cosa que me sorprendió porque la mayoría son unisex y en este caso es un perfume unisex pero para mi gusto este perfume de Sahara Wind tiene un poco al lado masculino tiene unas notas cítricas fuertes que con la mezcla del cuero y la lavanda pues lo hacen un perfume que para mi yo creo que desempeña mejor en la piel de un hombre cosas mías porque los perfumes no tienen género pero bueno yo creo que este perfume luce más en un hombre que en una mujer es un perfume que destaca las notas amaderadas el cuero de principio a fin tampoco es un cuero muy animálico de que te vaya a matar no, es un cuero bastante llevadero la bergamota y la pimienta rosa en su presencia son muy fuertes y las especias con lo cual la salida del perfume a mi no crean que me gustó demasiado luego después baja un poquitito cuando empiezan a salir las notas amaderadas se siente un poquitín el lirio de los valles pero ya también está el ciprés, el tabaco y dicen que lleva vainilla yo la vainilla la verdad que yo en este perfume no encuentro nota dulce ninguna pero quizás está apaciguando otra o pues no lo sé el tabaco tampoco se lo noto demasiado así que es un perfume que tiene una salida bastante potente es un perfume que tiende un poco más al lado masculino para mi gusto tiene una proyección y una duración espectacular eso sí y huele bien, huele agradable dura muchas horas es bastante llevable y es un perfume diferente no vas oliendo a lo que huele todo el mundo es un perfume con sus particularidades que bueno en mi piel por lo menos no me gusta llevarlo me siento que es un perfume que no va conmigo ni con mi personalidad ni con... no y que es un perfume que sí me gustaría más oler en la piel de... un obra hasta aquí mis impresiones sí es verdad que se empieza a notar el ámbar cosa de lo... en la primera media hora pero eso sigue siendo para mi gusto un perfume bastante masculino y ahora vamos con el otro perfume también unisex del 2020 que ha lanzado la casa Mancera Betty Bear Sensual bueno también es un perfume unisex tengo que contarles y vamos a aplicarlo aquí porque ya lo conozco lo he aplicado en mi piel y bueno hace referencia a su nombre Betty Bear Sensual ya pues no lo sé pero Betty Bear es lo que más predomina en la salida de este perfume también como en el anterior creo que es un perfume con tendencia a lo masculino vamos a leer sus notas y después hablamos de mi experiencia con él en su salida tiene limón naranja bergamota lima y pimienta doy fe de todas esas notas porque la salida es limón es totalmente naranja además es una naranja tirando a a cáscara de naranja ácida la bergamota por supuesto y la lima y la pimienta porque sí que es verdad que es un perfume que tiene se nota porque te pica la nariz y se nota ahí la pimienta después en su nota de fondo tiene orquídea hoja de patchouli y menta la menta es una nota bastante interesante para mí porque aporta bastante frescura así que estamos hablando de un perfume con tendencia a los perfumes masculinos cítricos pero aquí ya tenemos un poquito de orquídea el patchouli que les empieza a dar potencia y la menta que le da frescura pero sigue yéndose para mí hacia el lado masculino en sus notas de fondo tenemos el vetiver que hace presencia desde el minuto cero hasta que te duchas porque este sí que es una bomba en duración vetiver ámbar musgo de roble notas amaderadas y almizcle blanco para mí este incluso es más masculino que el saharai del saharai wing o viento del sahara como quieran decir para mí este todavía es más masculino es cítrico bastante cítrico me recuerda me recuerda no tiene para nada que ver pero por decir va en la línea del crit aventus pero del de mujer porque para mí el de mujer me huele más incluso a hombre que el de hombre el de hombre de crit aventus me gusta más que el de mujer entonces puede ir un poquito en la línea de ese tipo de perfume en esas notas cítricas potentes me pica bastante la nariz el pachulí la menta y sobre todo si eres amante del vetiver este perfume es un chutazo de vetiver y bueno en el fondo ya sí que salen más las notas amaderadas son bastante potentes y tiene un fondo bastante potente no es un perfume que suavice y que agarras de piel al contrario permanece oliendo y oliendo y oliendo es un perfume de una calidad para mi gusto extrema porque es que lo pone te duchas y el perfume no cambia es como si todavía lo tuvieras recién puesto o sea se tatúa en tu piel y se queda ahí durante horas y días hasta que él decida irse es de los perfumes más potentes no en cuanto a potencia de salida no sino en cuanto a duración y proyección de los que más me ha sorprendido no me veo para nada con este perfume igual que a lo mejor con el Saharion Wind pues sí igual me lo podría poner algún día porque a mí me gusta mucho el cuero las especias la lavanda son notas que a mí me gustan a pesar de que sean notas que se suelen utilizar más en perfumes masculinos pero este es un cítrico muy para hombres es un perfume que yo no aguanto en mi piel incluso es tan potente que hasta puede llegar a marear pero yo creo que en la piel de un hombre tiene que quedar exquisito sobre todo cuando ya ha pasado un rato que baja un poquitito las notas verdes tan potentes que tiene y baja un poquito el cítrico y que dura una eternidad o sea este perfume es súper recomendado para que le gusten los perfumes de este estilo es un perfume o sea y sensual bueno no lo sé si por sus notas amaderadas y tal a mí un perfume cítrico y de este estilo pues ya le quita un poco de sensualidad pero sí bueno habría que olerlo en un hombre en una mujer de sensual como que no yo por lo menos es un perfume que no no me pondría me lo puse cuando lo probé dije no me lo vuelvo a poner más o sea un perfume que no lo voy a usar el otro el Saharian Wynn aunque también piense que va del lado masculino ese sí sí creo que gasté el vial porque tiene notas que sí me gustan más entonces bueno pues aquí tienen mi opinión es mi piel es mi olfato es mi gusto no tienen nada que ver con el con el de ustedes si los conocen si quieren conocerlos o si ya tienen una opinión me pueden escribir decirme qué les parece y yo encantada para saber qué es lo que piensan nos vemos en el próximo vídeo y les mando un súper saludo chao chao